El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, ha dado seguimiento pormenorizado a las noticias sobre la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán, y desde su perspectiva de mafioso en retiro, y conocedor del mundo criminal, cree que el principal error que cometió el capo del cártel de Sinaloa, tiene nombre y apellido, Kate del Castillo. La actriz, según Popeye, fue la perdición del Chapo Guzmán. Y lo fue, declaró a la agencia de noticias APRO, el expistolero del cártel de Medellín. Porque el hombre, estaba totalmente enamorado de ella, y un capo en fuga, no puede pensar ni con la bragueta ni con el estómago, aceleró. Popeye, leyó de corrido en un portal de noticias, los chats que intercambiaron el narcotraficante más buscado del mundo y la actriz, quien protagonizó a una traficante de drogas en 2011 en la telenovela, La Reina del Sur. A John Cairo, quien en los 80 vivió de cerca los romances del jefe del cártel de Medellín, con las más bellas mujeres de Colombia, le parece que Kate del Castillo y el Chapo, estaban enfrascados en un juego de seducción, que acabó por conducir a la recaptura, el viernes 8 de enero, del capo sinaloense. Kate del Castillo es una belleza rutilante, dice Popeye, pero la estaban siguiendo. Pienso que lo estaba utilizando a él, para su película. Y usted sabe que una mujer que actúa como dama, y piensa como hombre, es más peligrosa que cualquier capo. Kate, no es una narcotraficante ni una bandida. No lo entregó, pero ella iba por su producto, por su película. ¿Y qué rasgo de El Chapo, pudo haber seducido a Kate del Castillo? Cuestionó el reportero. Mediáticamente, El Chapo era el hombre más importante del mundo, después de su fuga. Más que el Papa, más que Barack Obama, más que el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y el poder seduce. No creo que ella, se haya seducido por el dinero, porque en eso ella es exitosa. Kate, fue tras la figura del Chapo, para mejorar sus producciones. Para Popeye, la locura y calentura por Kate del Castillo, fue el peor error, pero no el único que cometió El Chapo tras su fuga del penal de alta seguridad del altiplano, el pasado 11 de julio. Unas semanas después de esa fecha, John Jairo dijo al semanario proceso que el jefe del cártel de Sinaloa, sería recapturado en un plazo de entre 16 y 18 meses. Piensa que la localización del narcotraficante, por parte de una unidad de élite de la Marina de México, ocurrió antes de lo que él estimó por la cantidad de errores que cometió. Eso es mucha indisciplina. Reunirse con la señorita Kate del Castillo, con Champén. ¿Eso es estar loco? exclamó. Hizo un manual de lo que un capo no debe hacer. A mí, que fui un mafioso, y que me sorprendió con su fuga, me defraudó. El principal error, fue no haber cuadrado con los norteamericanos y entregarse a ellos, para arreglar el problema de una vez. Hubiera quedado en 10 a 15 años de prisión y sale. Él tiene dinero, y a los norteamericanos lo que les interesa es el dinero. Lo hubieran puesto en una cárcel de mediana seguridad, no de alta. Y otro error, fue pensar que él podía hacer peliculitas, no señor, eso no lo hace un capo. Los bandidos hacemos películas y libros, ya en los cuarteles de invierno, peinando canas. Hoy está claro que esos contactos llevaron a su recaptura y que sus telecomunicaciones estaban interceptadas. Es que yo se lo dije públicamente a él, cuando se escapó, que él no podía tocar medios de telecomunicación, así fueran mensajes de BlackBerrys, así fueran de letras, sincera hablados. Y lo hizo, el hombre se equivocó de cabo a rabo. Popeye está convencido, de que el jefe del cártel de Sinaloa, está mejor vigilado que nunca en el penal del altiplano, de donde se fugó en julio pasado, y en el que fue recluido de nuevo tras su recaptura. Allí lo están moviendo de celda cada tanto, y debe haber un tipo de la DEA, uno de la CIA, y de la Marina Mexicana, él no se vuelve a fugar. Yo hace seis meses le dije a usted, y a otros periodistas, que lo capturaban en 18 meses máximo, y hoy, ante usted, comprometo mi credibilidad como memoria histórica del cártel de Medellín, como un hombre conocedor de la mafia, y le digo, que no se vuelve a fugar nunca jamás en su vida, y que va a morir en prisión. Concluyó, John Jairo Velázquez Vázquez, Popeye, ex jefe de sicarios de Pablo Escobar. Gracias por ver el video.